Maribel, ¿y tú cómo estás? Porque, bueno, si bien a veces hay notas que sacan algunos portales y bueno, sabemos todo este proceso por el que tú has estado pasando, viviendo, has compartido cartas, algunos medios dicen que tienes depresión, es cierto, es mentira, sabemos que no es fácil. Pues mira, no, no, no es fácil, no. Pero es que es un dolor que voy a traer toda mi vida. O sea, tengo que aprender a vivir con él. Hay días que te hundes y no quieres hacer nada y bueno, de todas maneras yo me levanto y hago lo que tengo que hacer. Pero hay que trabajarlo, tengo que trabajarlo todo el tiempo. Todo el tiempo trato de rescatarme, le pido a Dios que me ayude a salir adelante porque es muy difícil. ¿Han tenido que tomar algún medicamento para de repente ayudarte un poco? No, pero yo no tomo. Yo prefiero no hacer esas cosas porque sé que si me empiezo a agarrar medicamentos capaz que me hago ya adicta a ellos y no voy a poder vivir sin ellos y prefiero hacerlo a pelo de caballo. Pero de repente también son buenas, ¿no? Estos medicamentos. Realmente sí. Yo tomo pastillas para dormir, pero también trato nunca de subir la dosis que me tomo. Pero siempre he sido muy discreta en esos temas de los medicamentos porque son armas de doble filo. Recuerdo que alguna vez me platicaste, Mari, que cuando falleció tu mami, tú te quedaste con ese trauma de no poder dormir por las noches. Ahora que se fue Julián, ¿cómo ha pasado esto? Pues sí, muy duro. Fíjate que el día que murió, obviamente no dormí. Y al día siguiente le dije, papito, ayúdame a dormir porque me voy a morir. Y sabes que me dormí. Dormí como cuatro horas. Y dije, se fue Julián que me lo regaló. Porque fue lo que me ayudó el poder, sí, porque es demasiado. Es un tema horrible. Yo no quisiera estar platicando cada vez que ustedes me lo preguntan. Porque yo quisiera hablar solo cosas positivas. Pero yo sé que todas las que han pasado por lo mismo que yo saben que esto no es fácil. Y me hago fuerte con las mamás que han pasado por lo mismo. Me escribo con ellas y entre todas nos damos valor. Porque es un tema espantoso, es cabroso. ¿Tú crees un poco de insomnio? No, no, un poco, no. ¿Qué es lo más loco que has hecho para curar ese insomnio? Porque ya ves que luego te recetan testitos y lechitas. No, no, eso, ay, a mí eso no me hace nada. Es para principiantes, no. Meditar, medito, pero luego medito y me pongo más prendida. Y digo, pero ¿para qué medito si me pongo, guau, a dónde hay que ir, no? Pero bueno, sí me relaja un poco. ¿Tú crees unas gotitas de CBD? Ay, no, eso me cae fatal. No, una vez fumé esa cosa, no, horrible. O sea, me cayó muy mal. O sea, yo no sé por qué le hacen tanta promoción a la marihuana. En verdad, no deberían hacerlo porque primero abre la puerta para otras drogas. Y luego a mí me cayó fatal. ¿Qué te pasó, Mari? ¿Viste qué le pasó? Es que lo intenté dos veces. Una vez lo intenté y veía cerditos volando, veía notas musicales. Luego me dio mucha tristeza, empecé a llorar y a llorar y a llorar. Luego dije, nadie me quiere, nadie me quiere. Y luego dije, todo el mundo se dio cuenta que fumé mota. Entonces lloraba más. Fue una tragedia. Bueno, una depresión tan grande. Bueno, dije, qué horror eso. Y entonces dije, nunca me la voy a volver a probar. Entonces ya de más mayor, la probé. No, fatal, fatal, horrible. Yo dije, pero ¿por qué le dan tanta publicidad? Y luego, ¿cuál relajante? No, qué horror. Recreativa ahora, ¿no? Como ya le llaman. No, qué recreativa. Seguro es que a unas les cae muy bien, porque lo hizo a millones, pero a mí me cae del carajo. Y pienso que no deberían de hacerle tanta publicidad porque muchos jóvenes lo oyen y creen que es bueno. Y no creo que sea bueno. Quería preguntar. En ese sentido, a Karim León, hace unos días en un concierto, lo criticaron mucho porque cantó una de sus canciones y dijo que quería que esta canción, la que está cantando él, se antojaba para echarte un churro precisamente de marihuana y lo criticaron por eso. Bueno, lo que pasa es que como a mucha gente le queda bien, pero sí, yo, si como ese churro, me llevan al hospital. Ahorita como estoy, ahora sí me internan, me ponen suero y me voy al más allá, seguro. No, no, malísima. A mí me queda fatal, no me gusta para nada. Horrible que le hagan tanta publicidad a la marihuana. Los marihuanos me van a odiar. Mari, mira, te quiero preguntar esto antes de que, porque ya te tienes que ir también. Fíjate que José Manuel declaró que quiere acercarse a tu nieto como buen tío, quiere como recuperar el tío. No voy a hablar de eso. Que le hable a la mamá. Que Dios los bendiga. Descansa, Maribel. Gracias. Gracias.